Saludos amigos, muchas veces tenemos que automatizar el encendido y apagado de una electrobomba para llenar varios tanques elevados, como en un edificio de apartamentos o en una vivienda multifamiliar de varios pisos. Para eso hay que unificar las señales de los electroniveles como lo veremos ahora. Empecemos. Este sistema consta de una cisterna, tres tanques elevados, el sistema hidráulico básico y un sistema de control que consta de un contactor y unos electroniveles dispuestos en la cisterna y en cada uno de los tanques elevados. Vamos a trabajar con una electrobomba trifásica. La alimentación del sistema será a 220 voltios con tierra. Arrancamos con el sistema de fuerza. Necesitaremos la alimentación de nuestro sistema. Alimentamos el interruptor tripolar y la tierra la llevamos a la carcasa del motor. Luego alimentamos el contactor. Por último alimentamos el motor. Pasamos al circuito de mando. Puenteamos la alimentación 220 al interruptor bipolar. Luego enviamos una línea directo a la bobina A1 del contactor. La otra línea la enviamos al contacto normalmente cerrado del relé térmico. Luego del contacto normalmente cerrado del relé térmico pasamos al cable negro o común del electronivel de la cisterna. La señal retorna por el cable marrón o normalmente cerrado hacia los comunes de los electroniveles de los tanques elevados. Ahora procederemos a unificar los comunes de los electroniveles. Estos censarán la señal y abrirán o cerrarán el circuito. Unificamos todas las señales normalmente abiertas, es decir, el cable azul. Así cuando cualquier electronivel cierre circuito, se activará el contactor y la electrobomba encenderá. Y retornamos el cable azul normalmente abierto a la bobina A2 del contactor. Antes de iniciar el sistema hay que tener en cuenta cierta información como el sistema es totalmente automático. El electronivel de la cisterna es el que emite la señal maestra. Las boyas de los tanques entregan una señal esclava, es decir, el cierre del circuito está subyugado a la señal de la cisterna. Si la señal del electronivel de la cisterna es cerrado, quiere decir que hay suficiente agua allí y que los electroniveles de los tanques pueden activar y desactivar el contactor encendiendo y apagando la electrobomba. Mientras que si la señal de la cisterna es abierta, entonces nunca arrancará la electrobomba. Otra cosa muy importante para tener en cuenta en ese sistema es que este es codependiente del sistema hidráulico, específicamente a la boya mecánica. Ya que mientras los electroniveles se encargan de encender y apagar la electrobomba, la boya mecánica abre y cierra la tubería de agua, para interrumpir el flujo de este líquido en el tanque elevado donde haya el suficiente nivel de este. Activamos los interruptores termomagnéticos, probamos el sistema. El tanque 1 baja el nivel de agua, el electronivel normalmente abierto se cierra y envía la señal a la bobina A2 del contactor. Esta se activa y arranca la electrobomba. Va aumentando progresivamente el nivel del agua en el tanque. La boya mecánica cierra la llave del agua y el electronivel cambia su estado a normalmente abierto y apaga la electrobomba. Para el segundo tanque también pasa lo mismo, mientras también baja el nivel de agua de la cisterna. Para el caso del tercer tanque cumple el mismo proceso y esta vez la cisterna se queda sin agua, lo que cambia el estado normalmente cerrado del electronivel a abierto, siendo imposible que la bomba vuelva a arrancar, aunque alguno de los tres tanques elevados quede vacío. Muchas gracias por ver el video amigos, espero que les sea de mucha utilidad. Comenten, dejen sus dudas y sugerencias. Los leo.